En lo que va del año, el estado de Durango contabiliza un total de 222 incendios forestales, los que a su vez se traduce en más de 54 mil hectáreas afectadas, informó el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Alfredo Herrera Duembev, quien precisó además que no se tienen por el momento siniestros activos. Desafortunadamente le puedo comentar que llevamos 222 incendios forestales a la fecha registrados con una afectación superior a las 54 mil hectáreas, 54 mil 700. Afortunadamente dentro de esta afectación se habla que únicamente entre el 2 y el 3% es de arbolado adulto o renuevo, quiere decir que la afectación es menor que en años anteriores, bueno, el año pasado fue muy benéfico, pero el anterior tuvimos una afectación de cerca de 64 mil hectáreas y ahí sí estuvo afectado hasta un 8% de arbolado adulto y renuevo. Activos actualmente no tenemos ningún reporte de ninguno, afortunadamente las lluvias que cayeron hace unos días nos ayudaron enormemente para poder controlar esta situación, ya que en un solo día llegamos a contar hasta 27 incendios forestales.